Los trabajadores de la industria del calzado que vayan al paro de mujeres el 9 de marzo tendrán que elaborar horas extra para reponer ese tiempo, dice el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato. No se la va a quedar con eso. Díscolo, decían esa palabra cuando de niños éramos... Cuando no querías compartir. En tal forma, sí. Díscolo. Nuestro comportamiento. Cuando no querías dar la mitad de la torta que te había preparado tu mamá, decían eres un díscolo. Aquí hay una mención de un lugar que se llama La Aguada. Mira, ¿se debe referir a exceso de agua? Se refiere al agua, por supuesto. Sí, es en Puerto Rico. Pero está una tragedia espantosa de esas de... color griego. Mira, Caterin Yadira murió esta madrugada, ya que ayer fue herida por su pareja con un arma de fuego en Aguada. La fémina de 26 años y su pareja estaban en proceso de divorcio. La muerte ocurrió en un hospital esta madrugada. El crimen se dio ayer, cuando ambos, que tienen dos hijos menores de edad, peleaban, discutían. Luego de herir a la mujer, el hombre se quitó la vida. La policía reportó que 10 mujeres habían sido asesinadas en lo que va del año, incluyendo a una menor de edad. ¿No se hablaba así de hechos que sucedieran tan cotidianamente? La violencia, la violencia que ha aflorado entre nosotros. También nosotros que ya tenemos tiempo en este mundo, recordamos que el mundo hace décadas no era tan violento. Yo no lo sé, porque habría entonces que ponernos a comparar la población que había en ese entonces, con la que hay ahora, los canales de comunicación que había entonces, con los que hay ahora, para que llegara una noticia de un lugar como ese a México. Tardaba probablemente una semana. La población que hay ahora es muy, increíblemente superior a la que había hace 50 años. Hemos, pues creo que estamos 15 veces más ahora, algo así. Es decir, es exponencial el crecimiento. Entonces, no lo sé si sea eso. La violencia por la violencia no lo creo. Creo que siempre ha habido estos casos. Pero ahora se ven de otra manera. Pero además está reconocido que el hacinamiento, los pocos espacios que hay, alteran, alteran la psiquis del ser humano y la alteran de manera importante. Por eso hay un estudio por ahí en el que se señala que el espacio vital se ha reducido de tal manera que nos sentimos agredidos por la cercanía de los demás porque vivimos en un espacio mucho menor del que necesitamos. No, tú que tienes este programa desde hace tanto tiempo, puedes juzgar la diferencia o la similitud entre la violencia de hace décadas y la violencia de ahora. Y tiene usted razón en esto. Es tan, tan desgastante el vivir en esta ciudad para algunos sectores de la población. La gente que dura dos horas, dos horas y media para llegar a su lugar de trabajo y si llega tarde, peligra su plaza. Todo esto es tensión, el comer rápido, comida, ¿cómo se llama? Rápida, precisamente. Muy difícil. Por eso estamos, entre otras cosas, crispados en muchos sentidos. De todas maneras, ¿por qué tanta violencia? ¿Qué nos falta? La moral, dijo Andrés Manuel, en cuanto llegó al poder. Y efectivamente, teníamos una educación, tanto escolar como religiosa, que nos trataba de otra forma y nos obligaba con otros preceptos. Ese sí es un problema. Es decir, evolucionamos, mejoramos, tenemos mejor condición de vida y no se nos quita los salvajes. Ahí sí deberíamos de entender qué está pasando. Pero ahorita que tocaba Adela, hay un punto muy interesante. Mejoró la calidad de vida en esta ciudad. Bueno, hablar de esta ciudad. Es decir, se redujo la pobreza, más o menos hay servicios, en fin. Hay más armas. Antes quien traía un arma es, uy, traía un arma, traía una pistola. Ahora es muy común que la gente esté armada y termine sus discusiones familiares a balazos. Con el bienestar vienen problemas que antes no teníamos. Con la bonanza económica hay acceso a otros benefactores, como es el arma, que se supone es para protegerse y termina utilizándose para terminar una discusión. Entonces, también, ¿por qué no evolucionamos también en el sentido de bestialidad? Pues eso no lo podemos saber. De eso se quejan las mujeres. Entonces, precisamente, esto es lo que está aflorando ahorita, que al hombre se le acabó la caballerosidad y que ahora trata a la mujer de tú a tú y por eso esos estallidos de violencia. Pero, igual yo creo que había maltrato y violencia con la mujer, intentos de sumisión, pero no acababan con el asesinato. Ya que el asesinato, pues, tenía muy pocas probabilidades de pasar desapercibido o de quedar impune. O sea, llamaba mucho la atención un asesinato de este tipo. Y el culpable o el aparente culpable era de inmediato, tanto detenido como juzgado. Pero la golpiza era pan de todos los días. Sí, eso sí. Era más común. Caray, pues. El problema, de todas maneras, está ahí. Y es lo que ha orillado a las mujeres a tomar medidas desesperadas. Ve tú a saber qué tan violenta sea esta expresión que está esperándose para el lunes o para la marcha del domingo. El domingo. Porque se van a reunir diferentes grupos y puedes encontrar mujeres que pertenezcan a alguna asociación, que tengan algunas ideas en mente. Otras que sí vayan con ganas de agredir. Otras que vayan con el simple motivo de expresarse, de mostrar su inconformidad. Pero sin tratar de ver, vamos, al hombre como un enemigo, sino como alguien con quien tienes que convivir y aprender a vivir en este mundo. No, pero aquí hay un tercer factor todavía más inquietante. Hay una mano negra, hay una mente criminal detrás de esta incitación. Hay una organización internacional o nacional que esté metiendo las manos. Bueno, que han tratado de entrar, pero las mujeres están alerta para no permitir infiltraciones, a ver si se logra. O a lo mejor tiene elementos de juicio el cardenal emérito Sandoval Iñiguez diciendo que esto viene del exterior y que es para la carnicería del aborto. No, bueno, pero es que ahí ya se brincó a otro tema que es paralelo, pero que no tiene nada que ver con este movimiento. Sí, no, no, él lo utiliza, hace esas declaraciones para llevar agua a su molino. Él no hace ninguna referencia al feminicidio y a las mujeres asesinadas, por ejemplo, en lo que va del año. A él le interesa un rábano que maten o no a las mujeres. Esa es el... ¿Por qué? Porque su formación es de que las mujeres son seres prescindibles. Ahora vamos a esperar. ¿Quién detiene a las encapuchadas? ¿Y quién las detiene una vez cubierto el rostro que se vuelven tan violentas? Yo creo que esa opinión que se tiene de que tiene mano negra el movimiento demerita al movimiento. Lo hace menos valioso. Y esos comentarios se han hecho con el fin de eso, de quitarle valor y señalarlo como algo político y no como un movimiento social de enojo, de hartazgo de las mujeres. Legítimo. Que desde luego habrá quien cuele a gente desagradable y gente que no tiene ninguna intención de que mejoren las cosas con las mujeres. Eso pudiera ser. Pero esa opinión de que todo el movimiento está armado, demerita al propio movimiento y eso es lo que buscan, demeritarlo. Pero no podemos negar una injerencia así, porque acuérdense que la política siempre es la que mete como el diablo la cola. Aprovechando esto, que tiene notoriedad, que tiene relevancia. Pero ahí lo dijo Andrés y tiene mucha razón. Todo es político. Todo tiene una raíz política. Pero aquí hay que entender que el nacimiento de este movimiento fue de un grupo de mujeres de Veracruz que por intuito dijeron vamos a marchar porque necesitamos hacer un cambio. Y uno empieza a surgir. Otra vez por lo que hablamos alguna vez aquí, de una idea de nuestro amigo Raúl, que habla de la democratización que nos da el celular, de la facilidad que nos da el celular de comunicarnos. Claro que va a haber infiltrados, claro que va a haber destrozos. Y eso no le quita ni tantito valor al movimiento, ni tantito justicia de lo que se pide. Ni debería de quitarle la justicia que están pidiendo. Es decir, que destruyan un monumento es horrible y es espantoso. Pero no le quita valor tampoco al movimiento.